10 céntimos le di un poco y me bendijo a mi madre que le muerta tan chiquita, que recompensa la culpa ¿A dónde va? ¿A dónde va a estar de prisa sin decirme ni con Dios? ¿Me puedes mirar de frente que estoy enterado de todo? Me lo contaron ayer las lenguas de doble cielo Que te casaste a su momento y me quedé tan tranquilo Otro, otro cualquiera en mi casa se hubiera echado a llorar Yo, cruzándome de brazos, dije que me daba igual Me harías de pegarme un tiro y liarme a maldiciones Y apetrea con suspir los vidrios de tus balcones que estás casado Buena suerte, vive 100 años contenta y a la hora de tu muerte Dios no te lo tengo Que si a pie de los altares mi nombre se te borró Por la gloria de mi madre, me tengo un rico Porque sin sé tu marido, ni tu novia, ni tu amante Yo fui quien más te quería, con eso tengo bastante ¿Qué tiene el niño Malena? Anda como trastornado, tiene la carilla de pena y el colorcillo quebrado Y ya no juega la tropa, ni tira piedras al río, ni se destroza la ropa subiéndose a coger mío ¿No viste una cosa rara? ¿No viste una cosa extraña? ¿Un niño de 12 años lleve tan triste la cara? Mira, mira que sube a roviejo y estás demasiado tranquila ¿Quiere que te dé un consejo? Vigila, vigila Y fueron dos sentinelas los ojitos de mi madre Cuando sale de la escuela, se va para los olivares Y que busca allí Una niña Tendrá al mismo tiempo que José Miguel, no le rindes, me estás pesando aquí Mi padre Se encendió un pitino Se enteró bien de tu nombre Te regaló unos zarcillos y a mí un pantalón de hombre Yo no te diré nada Pero amarré en mi balcón, mi lazo de cera y oro de primera comunión Y tú, fina y orgullosa Me ofreciste en recompensa dos cintas color de rosa que encaranaban tus trenzas ¿Voy a misa con mis primos? Bueno, te veré en la ermita ¿Y qué serio nos pusimos a andarte el agua bendita? Más luego en el campanario, cuando rompimos a hablar Dice mi tita Rosario La cigüeña sagrada El colorín Y la fuente El rocío El romero de los montes Y aquel turito valiente que está viviendo en el río Y aquella línea lejana que la llaman Horizonte Tú has hablado Tierra y cielo porque así lo quiso yo ¿Qué te gusta más? Tu pelo Qué bonito me enseñó Y tus manos Y tus brazos Y tus piernas redonditas Y tus pies cindiendo el paso de las palomas surinas Con la fuerza de un copo de hielo que comparé Te revestí la mirada por la cabeza Y a la huerta te hizo un rabo de este tibio precioso Y a los retratamos las aguitas de un pozo Y a las de estas pamplinas que se inventan las criaturas Llegamos hasta la esquina cogidos de la cintura Y yo te pregunté ¿En qué piensas? Tú dijiste En darte un peso Y yo sentí una vergüenza Que me caló hasta los huesos De noche y muerto De luna Nos vimos por la ventana Mi hermanito está en la cuna Le estoy cantando la nada Y yo tampoco Que nos cazaba la nada Como marina y mujer Pamplinas Figuraciones que se inventan los chavales Después la vida se impone Tanto tiene Tanto vale Por eso yo al enterarme Que llevas un mes casado Dije que iba a matarme Sino que me daba igual Más como rico tu dueño Te vendo esta profecía Tú Por la noche En tu sueño Soñarás que me querías Y recordarás la tarde Que a mi boca te besó Y te llamarás cobarde Como te lo canto yo Y verás suerte Que suerte Que me morí Siendo chico Y se llevó la cigüeña Mi corazón en su piel Por los demás Te sorbía Verás como Dios Te manda unido Como una estrella Avísame de ese día Me servirá la alegría Cantarle la nada A ella Quítate de la espina Quítate de la espina Ay, 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 ay Chiquito loco Ay, 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 ay Que a mi madre lo quiere Ay, 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 ay Ni yo tampoco Pensarás no es cierto nada Yo sé que no estoy soñando Pero ya de la madrugada Te despertarás Llorando por el que no es Ni tu novio Ni tu amante Ni tu querido Sino el que más te ha querido Con eso Con eso Con eso Tengo bastante Aplausos 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 Aplausos